El sábado 1 de junio se disputó la edición número 32 de la subida a Moncó, tercera cita puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña 2013. La clásica prueba de pola de siero volvió a contar con una numerosa participación, con cerca de un centenar de inscritos, entre los que no faltaba prácticamente ninguno de los principales aspirantes a los títulos regionales de esta temporada. El gran favorito a la victoria final era Óscar Palacio, pero una avería en el cambio del silver car que utilizaba en esta ocasión, la impedía concluir la fase A, dejándole sin opciones al triunfo absoluto. El angreano se resarcía en parte ganando la fase B, resultado que le permite mantenerse al frente de la general del Campeonato de Asturias de la categoría 1. El vencedor en la fase A era Jairo Pesquera, que se perfila como principal adversario de Óscar en la lucha por el título regional. El piloto de BRC no podía repetir éxito en la fase B, tras sufrir un toque en entrenos y mejorar en apenas unas décimas su crono de la mañana en la subida oficial, en la que no pasaba de la cuarta posición. La irregularidad mostrada por los dos favoritos la aprovechaba a la perfección Ángel Candás para proclamarse vencedor absoluto de la subida a Moncó. El piloto de la barqueta Norma era segundo en ambas fases, logrando la victoria final en la suma de tiempos tras remontar en la segunda oficial la diferencia que había cedido ante Jairo en la primera, debiendo conformarse el piloto de la Angreo Motor Club con ganar en CM y terminar segundo de la general. El podio de la clasificación Scratch lo cerraba Ismael García Peón, que situaba a su silver en la tercera posición al final de la fase A, manteniéndola en la suma total pese a ser solo quinto en la B. Cuarto absoluto concluía Benito Pérez con otro silver, en su caso del modelo más antiguo, el S1. El joven piloto procedente del karting volvía a mostrar su progresión, terminando la jornada con un notable tercer puesto en la fase B. El dominio de los participantes de la categoría 1 en la clasificación general se completaba con la quinta plaza del speed car de Raúl Tejerina, quinto en la fase A y sexto en la B. En la categoría 2, Julio César Castrillo no daba opción alguna a sus rivales, imponiéndose con claridad en las dos fases al volante de su SEAT Córdoba Warrali Car, con el que se clasificaba sexto de la general Scratch y dominaba con el Gural Grupo A. La segunda posición en carrozados, tanto en el cómputo total como en las dos fases, era para Javier Beteta, séptimo absoluto y primero en XT con su habitual Mitsubishi Evo 8. El podio en la general de la categoría 2 lo completaba el Citroën AX de Daniel Montes, cuarto de carrozados en la fase A y tercero en la B, resultados con los que concluía octavo de la clasificación absoluta y se imponía en el grupo A2. Completaban los 10 primeros de la general Scratch el Formula Toyota de Juan Luis Menéndez, que terminaba primero entre los monoplazas, y el Mitsubishi Evo 9 de César Gutiérrez, ganador del grupo N y cuarto en la categoría 2. A continuación se clasificaba el BMW M3 de Jesús Álvarez, que se imponía entre los históricos y sumaba además un magnífico tercer lugar entre los carrozados en la fase A, siendo quinto de la categoría en la general. Segundo de históricos era el MK2 de Ordiales, rapidísimo un año más en la subida de casa. Entre ambos, grupo H, terminaban los Clio de Isaac Moro, segundo de Nados, y de Primitivo Ambres, segundo del grupo N. Le seguían en la tabla de carrozados el 206 Grupo PT de Amadeo López, y el Peulló 205 de Alberto Redondo, vencedor del grupo X tras cerrada lucha con el Clio de César Palacio, que se clasificaba justo a continuación. Y en la tabla de recibir la ¡Gracias! 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 ¡Tomate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!